Nos hemos colado en el despacho de Antonio Garrigues, creador de la primera firma de abogados de la Europa continental. Cumplidos los 80, ha reunido su vida en unas memorias, pero le mueven los retos de la España presente. El primero, la justicia, con sistemas caducos que no son capaces de hacer frente a un cambio radical. Tenemos que saber todos que estamos viviendo en un sistema codificado, pero codificado hace un siglo, y que por lo tanto tiene poco que ver con la situación actual. Tenemos un código mercantil de hace un siglo, tenemos códigos procesales de hace un siglo. Es decir, las cosas no es que hayan cambiado, no es que haya muchos cambios en esta época, es que es un cambio de época. Tenemos una justicia eficaz con el débil y lenta con el poderoso. Y luego, sobre todo, necesitamos jueces especializados, que es lo que decía el presidente del Tribunal Supremo, que es que necesitamos gente que sepa manejar delitos complejos, como es, por ejemplo, el tema de blanqueo de capitales, en donde realmente se utilizan fórmulas a nivel de paraísos de capitales y otro tipo de temas realmente complejas y difíciles. Garrigues ha visto como en estos años el poder ha cambiado, el liderazgo ha experimentado una gran transformación. Se va a un liderazgo menos carismático y, por lo tanto, con menos poder. Es decir, en efecto, estamos en un mundo en donde se ha perdido capacidad punitiva, por ejemplo, que es un síntoma inequívoco del poder. Y es posible que... Es decir, yo no acepto fácilmente que el político tenga ahora menos calidad que antes. Lo que pasa es que la sociedad es distinta y, por lo tanto, la forma de mandar tiene que ser distinta. Y yo creo que los líderes actuales tienen que acostumbrarse a ese fenómeno, que el ordeno y mando ya ha desaparecido y, por lo tanto, hay que saber mandar de una manera muy distinta y especialmente contando con la sociedad civil, que es posiblemente el fenómeno sociológico que la gente ha olvidado, que es que la sociedad civil ya vive. Ahora, a sus 80 años, se ha embarcado en un proyecto con la Fundación FIDE para salvar la distancia entre el mundo del derecho y el de la ciencia. A partir de ahora, todo lo que no sea investigar los temas de modo interdisciplinar es una forma pobre de investigar. Los juristas no podemos investigar todo, única y exclusivamente teniendo en cuenta el dato jurídico. Hemos visto en varias reuniones ya, en donde hemos probado este tipo de comunicación interdisciplinar, en donde un debate entre juristas y médicos es un debate fascinante. Durante nuestra visita, Garrigues prepara las sesiones del Instituto de Investigación con la presidenta de la Fundación FIDE. Están surgiendo realidades de las investigaciones científicas, la reproducción asistida, la investigación genética, el Big Data, todas las aplicaciones que hoy la física cuántica está aplicando en el ámbito de la tecnología, que es preciso conocer, preciso conocer para regularla, para ver si verdaderamente esto responde a lo que la sociedad permite y además, en los conflictos, primero prevenirla y saber que se pueden desarrollar. Y segundo, en los conflictos que surgen, ser capaces de resolverlo conociendo esa situación de la investigación científica. Las conclusiones servirán para cambiar las leyes y para que los jueces adapten sus resoluciones a los grandes cambios de nuestro tiempo.